hola artistas bienvenidos a la academia de cachitos rebord así va mi cuerpo vamos a darle la próxima capa darle un ocre muy diluido vale voy a destacarla conmigo así que a lo mejor la escucháis vale no le voy a poner más y que un pelín más nada es que quiero así como un agua sucia y este es el color que le vamos a dar yo como siempre tengo aquí y le voy a echar un poquito de ésta y la voy a echar disolvente porque ésta estaba con más pimiento vale un tiene que quedar así la mezcla y ya habéis visto que es ocre solo y diluyente vale o disolvente vaya el pincel lo tengo aquí vale os lo explico ahora y así luego puedo poner música y no escucháis tanto jaleo no vamos a darle a la palma de las manos y no vamos a darle a la planta de los pies vale vamos a darle el baño a todos los sitios como ya he dicho no vamos a tocar palmas ni plantas de los pies ya veis que al darle este color ya van saliendo los moteados que habíamos hecho abajo y se empiezan a pronunciar todos los colores vamos a darle a dalítico para dejar where este color que le vamos a hacer se los pasamos de la planta de los pies como un chico de lo que hemos visto es que el señor que le vamos a dejar se prestar y es así la vez que no es porque la planta se rep райle y ya le va que cuando se hagan una planta y ya tenemos que hacer una planta de la planta Gracias. Gracias. Sin llegar a las uñas... Gracias. 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 Los labios intentamos no tocarlos, yo mira, el de arriba lo he manchado entero, pero bueno ahora lo quitaré bien, con un bastoncillo, porque como está horneado no va a pasar nada. Y este sería el paso que haríamos hoy, retiro el exceso... Espera, ¿quieres que te lleve a casa de Yaya? Mira, tú sola, ¿eh? La mamá tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, hija, yo qué sé. Bueno, y esta sería la capa que daríamos por hoy, la dejamos secar y al horno. Y nos vemos en el siguiente paso. ¡Adiós! ¡Adiós!